En relación a un video que circula en redes sociales donde se revela presunta detención arbitraria por parte de policías municipales, el director de Seguridad Pública Municipal, José Guadalupe López Carvajal, informó que el Departamento de Asuntos Internos da seguimiento para deslindar responsabilidades. Añadió que habrá de aplicar la sanción correspondiente. en base a las responsabilidades de los elementos. Además dijo que reprueba toda acción que daña la imagen de la corporación, dado que tienen el conocimiento en cuanto a la forma correcta de actuar. Reportó para HP Guadalupe Ramírez.